Con los rasgos orientales, fribles alemanes y pocas palabras Contra rica y estrategia en la zona de guerra, comandante Antrax Veneno trae en las manos, cobrando pecados que no se perdonan El Antrax se vuelve epidemia y arrasa con todo como barredora Lo dice un proverbio chino, vence al enemigo sin manchar la espada Eso lo sabe Rodrigo, el niño lo ha elegido pa' ganar batallas Con la bandera en el asta defiende la plaza aunque corra la sangre Y con su mano en el hombro le brinda su apoyo, el M grande Tal como un acto suicida se juega la vida con pólvora y balas Sé que en China la inventaron pero el compa R le puso su marca Varios calibres de plomo certeza y aplomo también calaveras Corporación MP estamos al cien aquí donde sea No me estoy quejando de la vida por todo lo malo que he pasado En ella he tenido mil conquistas, mucho dinero, joyas y carros Y aunque estoy sentado en esta silla, como olvidar los putos pasados En el álamo con mi familia, el ranchito de donde es mi gente Donde mi madre me trajo un día, parte de la sierra sinaloense Jamás pensé que yo mandaría lo que no se imaginan ustedes Le salía el toro a como podía, un poco sueldo y mucho trabajo Trabajando de noche y de día, cosechaba y cuidaba el ganado Una buena amistad no se olvida, no olvido a Culiacán ni al Salado A como me hace falta Vicente, sé que muchos lo han de conocer Aunque el niño ahora no está presente, mantiene su trono y su poder Lleva mi sangre, mi hijo es valiente, tengo fe de que lo hago volver La libre cuarenta y cinco, en oro traigo chapeada Cuide la plaza por años, jamás tuve alguna falla Fue por eso que Gonzalo me dirigió estas palabras Seis me has cuidado la plaza, nunca me has quedado mal Porque ahora tú eres el jefe, hoy me la cuidarás más Entre más rápido aprendes, más rápido has de mandar Tenemos listo el camino y todos los aparatos Además eres mi amigo, che tú eres casi un hermano La plaza de Mexicali, seguirá estando en tus manos Hay que hacer bien el trabajo, muchos dependemos de esto Tengo bien apalabrados, todo lo que sea gobierno Pa' cualquier tipo de rango Cuerno, pechera y escuadra, en servicio para el once Juliacán, medio morada, el apoyo los señores Todos me apodan el chavo, soy del rancho del Pinoy Una relanza granadas, que detalle de regalo De una persona apreciada, de mi compadre Gonzalo Con él emprendí batalla, la comencé hace ocho años Checo además de compadre, para mí es muy apreciado Más que nada por las venas, la misma sangre llevamos Para quienes no lo saben, él y yo somos hermanos Voy a cantarle un corrido a un amigo, que conocía al otro lado Pensado, de no ganar en la vida y por día Tener lo que había soñado el muchacho Como él entró aquí el camino, el destino Algo le había preparado Dime que desde el rango empezamos A echar un miedo hacia arriba en la vida Como toda la obra y ahora Que se ven toda la envidia e ironía La gente que yo había Son ratas que no merecen la vida Sin cumplidor y derecho, de hecho Que a nadie le devorara y pagara Una por cuarenta y cinco conmigo San judas de oro, las cachas grabadas No va a ser fácil llevarme cobardes Si desangrar se verá Me retienen porque pueden Porque van a hacerlo Allí escuchan los rumores Que andan engrasmando los cuervos Que hay gente que ni duerme Que de morir tiene miedo Cuando buscan de culpables Estos ya están condenados En las cuentas de mi padre Ahí no existen los fallos Que agarraron el Disney Ya se mancharon las manos La ruleta de la suerte El azar es preferido Aunque soy pájaro y jaula Tonto saldré de este nido Sangre no es para el cerro El quemadero de llantas Los motores alterados Suena el norteño y la banda En el sistema de audio Deportivos o de lujo Casi todos son del año Ropa de diseñadores Europa y americanos Se visten de los mejores Con zapatos italianos Brillan el oro y diamantes Relucen en los rosarios Tienen mesa reservada Piden varias botellas Ya sea de remio o bucana Y charolas de cerveza También cargan vitaminas Para aguantar lo que venga Mujeres que andan con ellos Para gozar el ambiente Saben mover bien los cuerpos Presumir lo que tienen Dan alegría a la fiesta Y a los hombres los placeres En los lugares de moda Rodeados de los amigos Rápido pasan las horas Escuchando los corridos Se dan los gustos que quieren Pagan con billete gringo Esta es la gente de arranque Así disfrutan las cosas Se miran por Mexicali Y en Juliatán, Sinaloa Cosa de todos los días Los Ángeles, California Música 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 Gracias por ver el video.